Aquí no gobernamos para el aplauso fácil, gobernamos para que en seis años Jalisco y tú estén mejor. Les di mi palabra de que trabajaría sin descanso para resolver los problemas de nuestro Estado. Y a eso me he dedicado todos los días. No les voy a fallar. Va el primer año, el de las decisiones difíciles pero necesarias. Lo organizamos al gobierno y sentamos las bases para lograr el cambio de fondo al que nos comprometimos. Falta mucho por hacer, pero vamos bien. Estos son los cimientos de la refundación. Enrique Alfaro, Primer Informe